Buenos días para todos mis amigos. Bueno, hoy les voy a hablar de las plantas. Las plantas es muy importante tenerlas en nuestras casas. Te voy a mencionar tres plantas que no pueden faltar en tu casa. Estas te van a ayudar a activar el dinero. Esta es una, la famosa lengua de suegra o lengua de vaca. Esta planta es de la suerte y te va a purificar el aire. Bueno, vamos con la segunda que está por aquí. Bueno, yo tengo muchas, pero muchas plantas. Esta es la segunda que no puede faltar en tu casa. La famosa planta de lecho. Este es un amuleto para la buena suerte y la fortuna. Tampoco puede faltar. Bueno, vamos con la tercera. Bueno, a mí me gustan mucho las plantas. La tercera es la planta que se llama la sábila. La sábila también simboliza la buena suerte. Bueno, estas tres plantas no pueden faltar en tu casa porque te van a ayudar a activar el dinero. Bueno, entonces ponte pilas. Ve buscándote estas plantas y las vas a tener en tu casa. Bueno, dale. Sullivan ya! Ya, aquí voy a ver. Bueno, vamos con vos